Nos plantean como ejercicio práctico de Excel que abramos la aplicación y que repasemos un presupuesto que tenemos para comprar unos muebles. Entonces tenemos esta hoja de cálculo en el que tenemos como concepto una serie de muebles, cada una con su precio y pretendemos comprar de cada una de ellas una determinada cantidad. Bien, con esos datos en una hoja de cálculo nos piden que introduzcamos en la celda D1 un valor de tipo texto, es decir, continuemos la tabla con un título que ponga neto que es el concepto que después tenemos que calcular en la misma columna en las filas inferiores para cada fila, es decir, para cada tipo de mueble, pues el valor neto de cada concepto que se deduce del precio unitario y de la cantidad de unidades que queremos comprar. Es decir, que construyamos en esta hoja de cálculo esa columna que le vamos a llamar importe neto y que se deduce de calcular el sofasan, por ejemplo este, que vale, queremos comprar una unidad a 295 euros, pues lógicamente el valor neto de ese ítem va a ser el resultado de multiplicar el precio unitario por la cantidad de elementos que nosotros queremos comprar. Bien, lógicamente en este ítem el resultado es 295 porque solo queremos comprar una unidad. Bien, lógicamente en la mesa esta, lógicamente va a ocurrir lo mismo, va a ser el precio unitario, porque multiplicamos por uno, va a ser 119, pero bueno, en sillas y otros elementos que queremos comprar varias unidades, pues ya el precio neto será una cantidad superior. ¿Cómo podemos hacer esto para no repetir la introducción de la expresión que hemos hecho en esta celda, en la celda D2? Aprovechando que ya la tenemos aquí, pues, ¿qué podemos hacer para no tener que introducirlo en todo el resto? Esta hoja de cálculo es muy pequeñita, pero podría ser inmensamente grande. Lógicamente nos va a interesar aprovechar la información que ya tenemos introducida en la Excel. En la Excel hemos introducido aquí una expresión que significa, vemos que las referencias son relativas a las celdas que están en la posición inmediatamente a la izquierda de donde yo estoy introducido en la expresión. Es decir, B2 por C2 lo que quiere decir es que estamos multiplicando lo que está en dos posiciones a la izquierda, en este caso el 295, por la cantidad que está inmediatamente a la izquierda, 1. Bien, vemos que esta referencia relativa nos va a servir para todo el resto de la tabla, puesto que en esta segunda posición yo quiero multiplicar lo que está en dos posiciones a la izquierda por lo que está inmediatamente en la posición anterior. Bien, entonces vemos que si consideramos que esta expresión tiene referencia relativa a la derechera nos va a servir para toda la tabla, con lo cual va a ser tan sencillo como de yo decir copiar copiar el contenido de esta celda a todas estas de aquí. Bien, y vemos que efectivamente para todos aquellos que la cantidad es 1 me ha resultado el mismo precio unitario pero para las cantidades, por ejemplo, 4 por 12 nos ha concluido a 48, lo mismo ocurre con estas cantidades que se han duplicado y esto es lo que nos pedía el ejercicio planteado.